La Procuraduría realizó un operativo también contra narcomenudeo, esto en la Miguel Hidalgo. Policías de investigación catearon una casa en la calle Lago Constanza, en la colonia Náhuac. En el operativo se detuvo a dos hombres, además se decomisaron bolsas con cocaína. Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público. Se está moviendo, se está moviendo ya de una manera muy distinta. La policía, las policías en la Ciudad de México. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm.